Música Periodista de profesión Gran parte de su vida ha involucrado y se ha desarrollado en el mundo radial Se caracteriza por su timbre de locutor radiofónico con una voz inconfundible Heredero de uno de los radioperiódicos que hizo historia en nuestro país El radioperiódico El Momento Hablamos del periodista Moisés Axalón Pastora Quien siempre se destacó por sus inigualables editoriales del momento De principios liberales siempre estuvo involucrado en ese partido Es apasionado de la prensa escrita Ha sido columnista del diario La Prensa Actualmente participa en el programa de debate de la televisión nacional Cuarto Poder de 100% Noticias Canal 15 Para conocer más de este destacado periodista Hijo de periodista Con nosotros en estudio Moisés Axalón Pastora Música Gracias amigos televidentes por estar con nosotros aquí en estudio Con Verónica Chávez ya se encuentra conmigo nuestro invitado de esta hora Bienvenido Moisés Axalón Pastora Es un placer que se encuentre con nosotros por estos rumbos Bueno yo te agradezco inmensamente Pero no puedo dejar de decirte Que cuando me manifestaste La posibilidad de traerme aquí a este programa Realmente No lo consideré en ese momento real Pues porque aquí he visto Desfilar grandes personalidades Del mundo político, artístico, de la farándula Y yo decía Pues voy a encajar yo en ese mundo Creo que a lo mejor Es un ofrecimiento inmerecido Pero de todas maneras Infinitamente te lo agradezco Porque soy fan del programa Me consta Cada vez que he tenido la oportunidad de comentarte Lo he hecho Me gusta el formato que has presentado Es un programa totalmente diferente Que llama, atrae, gusta y convence Sobre todo que es lo más importante Así que después de manifestarte mi agradecimiento Por supuesto reiterarte también Mi más expresiva amistad y cariño Igual, muchas gracias Y bueno, no es para menos O sea, la idea de invitarte Moisés es para conocer Claro que sí Vos sabés Creo que la vida de los periodistas Es bastante interesante Siempre estamos ahí Ya sea Detrás de un micrófono Los que hacen radio Detrás de una máquina Los que hacen prensa escrita Y detrás de cámaras ¿Verdad? Los que hacemos televisión Pero siempre detrás de todas esas cosas Hay una vida, ¿no? Interesante O sea, para mí Pues conocer quién es Moisés Qué ha hecho de su vida Que encaja bastante Recordemos que acá es de perfil Además con esa voz así Tan rimbombante Esa voz tan sonora que tenés Me encanta a mí Esa gran voz ¿A quién se la sacaste? Bueno, son frutos de la genética Sí De la genética pura La heredé de mi padre Es Joaquín Gapsalón Pastora Y no solamente la voz Heredé de él A lo mejor también Por la vena periodística En la familia Pastora Los sentimientos calados A través de Del teclear De una máquina Para hacer Los escritos Alrededor de De situaciones interesantes Que se le presentan A uno en la vida Que son experimentos Que vienen desde chicos Que se desarrollaron Increíblemente En el sentido De que uno escuchaba Posiblemente Programas Y después de los programas Uno se rodeaba De los personajes Que hacían esos programas Que llegaban A las casas De mi familia De mis padres De mis tíos Que tienen vena periodística Y por ahí Empezó a conducirse Algo Que de repente Sin ser Realmente planificado Resultó Y eso es Gracias a la universidad De la vida Que tengo Que andar Pues en esta En esta brega Que indudablemente Sabes Cómo es que Se surca Cómo es que Se germina Se siembra Se camina Por cuanto Vos Y Miguel Han hecho Posible Este gran proyecto Que gira Alrededor del periodismo Ahora Eso desde pequeño ¿Verdad? Eso de que Te viniste Ahí metiendo O creciste En ese mundo Del ámbito Periodístico Desde chiquito Desde chiquito Cuando estaba En las En mis clases De primaria De secundaria Yo hacía Yo hacía experimentos Escritos Cuando mi papá Por cualquier tipo De razón Me castigaba Y me Quistaba El semanario Entonces yo tenía Otras alternativas Y esas alternativas Eran Escribir cartas Y entonces Esas cartas Tenían tarifas Y esas tarifas Se expresaban En los amigos Que si querían salir Con una muchacha ¿Vos les hacías Las cartas de amor? Yo les hacía Las cartas de amor Si querían Jalar Entonces les hacía También Esas cartas de amor Pero cada una De ellas Tenía Un Digamos Un canon Totalmente Diferente Y entonces Funcionaban Y eran efectivos Y cobrabas Por eso Por supuesto Que claro Que si Y de ahí Salía Loboyac Y de ahí Salía La Casa Blanca Frisco Disco El infinito Y todas las cosas Y de ahí Las chavalas Enganchadas De que el novio Les había escrito Y tal vez Eras vos Ahí Las pobres Ni sabían Entonces Agarraban La vara Que barbaridad Sos cómplice De engaños De las pobres Definitivamente Definitivamente Y por ahí Pues La vena Yo recuerdo Que cuando estaba En Mis profesores No fue Un No fui un Gran buen alumno Debo de confesártelo Pero siempre me decían A vos no te gusta La matemática A vos no te gusta La química No te gusta La física Y efectivamente No me gustaba ¿Y qué vas a estudiar Entonces? Me decían Letras Y efectivamente Había una carrera Antes Que se llamaba Artes y letras Y autodidactamente Fui surgiendo Alrededor De las letras Es que se Se forma Se cimenta Se erige El periodismo Y eso me ha servido Pues muchísimo Para poder abrirme En la vida A través de este ejercicio De este oficio Y que Si volviera a nacer Lo volvería a abrazar Ahora yo Yo te escucho Hablar Con un lenguaje Ahí sí Todo como bien Exquisito Como todo ahí Esas palabras De producto de lectura O sea Vos sos amante De la lectura Te gusta leer mucho Ah no O sea Me imagino Para poder tener Ese vocabulario Tan exquisito Tan rico Tan amplio Lo que pasa Es que el micrófono Es una universidad El micrófono De De los locutores De antes Era un Era un virtuoso Didáctico Para modular Para Para llegar finalmente Aquel que Estando Atrás del receptor Quiere escuchar Algo bueno Algo que no Golpee El oído Algo que Que te permita Educar En el sentido De manejar Bien los conceptos No necesitas Ser un Gran erudito Pero definitivamente Tenés la responsabilidad De llegar a la gente Si tenés acceso Al micrófono No podés poner Irresponsablemente Por lo menos Esos eran los conceptos Del periodismo radiofónico De antes Ahora Hay cualquier tipo De gente Al frente Del micrófono Que No se responsabiliza Por la responsabilidad Que tiene frente Al que está Detrás del receptor Que quiere escuchar Cátedra Permanentemente Y eso es válido Para la televisión Y es válido Para la radio Si antes Me imagino Que había así Como mirate Ahí de joven Antes Era así Como Como bien Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy en los estudios De radio liberación Esa era la emisora De la contra En Miami Transmitíamos Vía satélite Bajábamos la señal Al Salvador Donde habían Cinco transmisores De cincuenta mil Vatios cada uno Ahí estoy en el estudio De televisión Sí Era medio hippie También En tiempos Que andaba En otro tipo De mundo En aquel En aquel momento Ahí era Era mi estudio Personal En radio liberación Cada periodista Tenía Tenía su propio estudio Ahí editábamos Las informaciones Hacíamos el filtro De las Corresponderías Era como Más exigente Que era lo que Me estabas diciendo Esto de Buscar los locutores O los periodistas Para la radio Había como Más exigencia En los tiempos De antes Ah no Definitivamente Y me tocó Por razones Del destino O por lo que sea Trabajar En el exilio Con lo más granado De la radio Difusión Nicaragüense Cuando aquí se da El fenómeno De 1979 Muchísimos periodistas Tuvieron que Emigrar Yo me fui a Costa Rica Estuve En radio liberación Perdón En la voz de Sandino Que era La radio oficial De la alianza Revolucionaria Democrática Arde Era un Era algo Pequeño Transmitíamos En onda corta Y después me trasladé Por Por otra virtud Que el señor Me dio A trabajar En radio liberación Pero no me llevaban Como periodista En ese momento Me llevaban Como un actor A trabajar En Pancho Madrigal Y entonces Ahí conocí En el cuadro dramático A celebridades Como Antonio Penske Torres Y cuando yo Chiquito Escuchaba Calimán Era un famoso Programa Que existía Que existía De radionovelas Y se grababa Aquí en Radio Mundial Y era Young fans Pero Pero fans Demencial De Calimán Y adoraba Antonio Penske Torres La voz Pero cuando Llegué a Miami Y me integré Al cuadro dramático Conocí a Penke Torres Era algo Totalmente Salido De lo imaginario Que yo Pensaba Era Calimán Era un viejito Y le digo Vos sos Calimán Si yo soy Calimán Mi pequeño Solín Pero que va Pues entonces Yo trabajé Con esa gente Con Antonio Penske Torres Con la Sofía Montiel Con Donald Schiffman Que está aquí Todavía Ya se repatrió Este en Masaya Desde hace muchísimo tiempo Y con Francisco Carranza Esamorro Carlos Ramírez Carlos Flores Cuadra Y esa gente Me fue Puliendo Poco a poco Voces de voces Voces de voces Y entonces Después de trabajar En Pancho Madrigal Me metieron a trabajar En redacción Con estos monstruos Y hacías algún personaje En Pancho Madrigal Si, hacía Hacía vida Hacía de todo Pues yo imitaba voces Bueno, todavía Imito voces Claro, claro Entonces como aquel Programa de Pancho Madrigal En aquel Aquel momento Era un programa De De Cuento De lucha Ideológica Entonces los programas En sus guiones Contemplaban Pues las voces Más 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 caracterizadas De los comandantes Aquí en los tiempos De la revolución Pero después de eso Me probaron en prensa Y aquí estoy Ahora vos sos Nica como el pinol Totalmente ¿De dónde sos Moisés? Yo soy de aquí De Managua Mi mamá Era una campesina De De Terrabona Ella murió Me dejó Pues se la llevó El señor A los nueve años Que de moto Y yo nací Aquí en Managua Pues después Me quedé Con la familia Pastora Una vez que Perdí a mi mamá Y aquí estoy Pero Nica Absoluto Total Amo a mi patria La siento en mi corazón Creo en la esperanza Creo en que Este país Merece Un mejor derrotero Y que Independientemente De todos sus problemas Ahí vamos saliendo Adelante Y tenemos que acuerpar O sea Que Pues como Lamentablemente La muerte de tu mamá Desde muy niño Vos creciste con tu padre O sea Con él Te criaste Con la familia pastora Pues mi vida fue Mi vida fue Un poco compartida Con Con mi padre En algún momento Pero también Con los hermanos De mi padre Viví en las casas De todos ellos Tuve una juventud Que no fue Fue necesariamente Muy arraigada En lo familiar Llegó un momento A muy temprana edad A los 16 años Que me interesé Por los asuntos De mi país En cuanto a lo político En cuanto a lo social Se refiere Se estaban dando condiciones Bajo una dictadura En aquel tiempo La de Anastasio Somoza Que a todos Nos involucró De mil formas Y yo no fui La decepción Pues joven Me interesé Desde los 16 años Pues por Por la lucha En aquel momento Como todo muchacho Estaba Era una Una esponja Que absorbía Totalmente De todo En el sentido De abrazar Las luchas Que el pueblo En ese momento Demandaba Y existía Pues una Una atmósfera De conspiración Contra 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 el somocismo Y empecé Desde los 16 años Pues hasta Hasta 1900 Liberal O No 16 años No me permitía A mi tener Un Un criterio Ideológico Como para poder Entender Que es lo que yo Quería realmente Me gustaba aquello De la democracia Me gustaba aquello De la libertad De la justicia Me gustaba Que el pueblo Tuviera Hospitales Que tuviera escuelas Me gustaba todo eso Que a todo muchacho Le gustaba Pero un concepto Amplio Y lo escuchaba De la revolución Entonces Era Y entonces Y entonces Claro Yo Yo Empecé A A escuchar En mi conciencia Esa melodía De lucha A través del sandinismo De un sandinismo Que proclamaba La libertad De la democracia Que en ese momento Yo entendía Y en 1979 Cuando vino la revolución Pues Pues estuve En eso Pero poco a poco Empecé a ver Que aquello Que Por lo que yo había luchado Ya no era ¿Vos cumpliste El servicio militar Y esas cosas? No Yo no cumplí El servicio militar Yo en 1982 Cuando Después de lo De Nandai Me va Que me pegaron Una gran vapuleada En una rotonda Aquí en Belo Horizonte Me echaron preso Gracias a Edén Pastor En ese tiempo Pues pude salir Pero ya las cosas Ya Ya se habían deformado En aquello Que yo pensaba Y en 1982 Me fui a mi segunda guerra Y me fui a la alianza Revolucionaria Democrática ARDE De manera pues que Así empieza Una Un nuevo criterio Que se me estaba Dando En mi vida En cuanto a lo que yo quería Para Nicaragua A lo que yo visualizaba Para Nicaragua Así es como ¿Vos ingresas a la contra? Así Así empiezo A ingresar A la contra Recuerdo que Uno de mis primeros Trabajos Fue La intervención De los canales De televisión Aquí en Nicaragua Cuando se estaba Transmitiendo Transmitiendo Creo que El segundo O tercer aniversario De la revolución Sandinista Fue una operación Que hicimos Con una cajita De transmisión Y nos subimos Al cerro de Peñas Blancas Y desde ahí Lanzamos la señal Y Y me gustó muchísimo Pues Eso Ya sentía Que la conspiración Era diferente A la de 1976 Cuando empecé a andar En esto Y ya se abría Otro tipo De camino De lucha Alguna anécdota Que nos querrás Compartir Con esto De la contra O sea Ahí Me imagino Que tuviste Bastante relación Con don Edén Pastora Sí Claro Por cierto Claro Claro Yo estuve con Edén En Río San Juan Estuve como Dos años Dos años Tres años Más o menos Después de estar Ahí en el río San Juan Bueno Fui el jefe político El responsable político De todas las bases Que teníamos En En Sarapiquí En Envenado En La Penca En tango 1, 2 y 3 Me movía Por todo el río San Juan Increíblemente Por las Las mismas Diferencias Marcadas En los nicaragüenses Que no es nueva Hoy Viene desde siempre En Arde Había una conformación De Por sectores Estaba Alfonso Robelo Estaba el Negro Chamorro Estaba Brooklyn Rivera Estaban Un sector De los trabajadores Estaban los social cristianos Y Y en una ocasión Por 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 Manifestar Criterios Que no eran necesariamente Los lineamientos De la organización Entré en En problema Y la gente Me empezó a ubicar Como que si yo era Del MDN Del movimiento De Alfonso Robelo Siendo yo en realidad El FRS Del Frente Revolucionario Sandino De Den Pastora Y como suelen Suceder ahí Las cosas Un día Me llevaron A pasear Decíamos nosotros Sobre el río San Juan Y era para montarme Un operativo Y lanzarme al río Y quedar ahí Pues Gracias a Dios Hoy Cuando veo Al que iba a ser Ese operativo Yo le digo Mi asesino Y hoy somos Grandísimos ¿Quién era? Pero grandísimos Amigos No El nombre no El pecado Pero no el pecador Ok Bueno con esto Pero bueno Si vos eras de la contra ¿Qué? ¿Eras de los que tiró Algún tiro Alguna vez? ¿O solo eras De la contra del nombre? En todo terreno Sí En el campo intelectual En el campo político Y en el campo militar Sí En todo terreno Hay Hay gente que Que se siente llena Diciendo Hombre Yo combatí Hice Tantas incursiones Tantas operaciones Y al final uno Cuando en el balance De la vida Vos Vos te das cuenta Que la guerra No sirvió Para otra cosa Que para matarnos Entre nosotros mismos Que vistes Cosas horrorosas No solamente Por los muertos Que pasaban Por el río Cuando el ejército Con la operación Tanto El ejército Sandinista Nos sacó A la hora Que quiso Cuando quiso Y como quiso Te das cuenta De que Los nicaragüenses Todavía hoy La fecha Y no hemos podido Cerrar Las heridas De aquella guerra La guerra Es espantosa Verónica Vos miras Amigos Con el cuerpo Desbaratado A balazos Vos Ves amigos Desintegrados Cuando simplemente Se pisaron Una 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 mina Vos miras Cosas horribles En las que vos Pensás Que estás luchando Una Una guerra Realmente Por tu país Y te das cuenta Que los actores Principales De la guerra Se comunican Con sus enemigos A través de radios Y entonces Preguntas vos ¿Qué es esto? ¿Esta es una pantomima? ¿Esta es una guerra real? ¿Esta es una guerra de mentira? ¿Cómo es posible Que estés Vos Siendo comandante De esta gran empresa Que representa a la guerrilla Comunicándote Con tu enemigo? Viste cosas como esas Pues y al final Te das cuenta Hombre Maté Casi me matan Terminamos Separados Como hermanos Nicaragüenses Y finalmente ¿Para qué Valió la guerra? Al final Nos negociaron Ni los unos Ni los otros Ni los Estados Unidos Ni 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 Rusia Ni la Unión Soviética Ni la Contra Ni el Ejército Sandinista Todo fue una gran mentira Nos matábamos aquí No desarrollamos una guerra Porque nunca nos permitieron Desarrollar esa guerra Y al final Gorbachev Y Reagan Nos negociaron Y se fueron a la Plaza Roja Se dieron abrazos Y como dice Como dice mi tibetín pastora Hasta con besos de lengua Terminaron en la Plaza Roja Diciendo Y abrazándose Todo por nada ¿No volverías a participar En nada que tenga que ver Con guerra Contra grupos Ni nada Hay Hay gente que Ya viejo Ya nosotros estamos viejos Panzones Gordos Ya no podemos andar En esas cosas Pero hay gente Que perteneció A esa A esa generación Y te sigue hablando De guerras Como que si estuvieran Jovencitos Como que pudieran hacerlas Como que si el país Estuviera en condiciones Para ir a una guerra Como te dije El que habla de guerra Es porque nunca está en una guerra Representó la guerra Para nosotros Atrasarnos 40 años Atrás Y todavía no hemos podido Superar Ese gran déficit Y bueno Y eso no es lo peor Lo peor es que todavía Las heridas están abiertas No hay posibilidades Todavía Aunque ahora es menos En que aquel Que fue sandinista Y aquel Que fue contra Tengan la confianza Como para platicarse Todo lo que quiera Platicarse el ser humano Cuando de hermandad Se trata Todavía no hemos podido Superar ese Ese conflicto Ok En los años 90 Una enfermedad Te ataca Y decís que Que Jesús Te sana Cuéntanos Esa parte De tu vida Lo que es Sobre tu enfermedad Bueno No fue No fue En los 90 Fue exactamente En el 2005 Andaba en el mundo Haciendo y deshaciendo Con un alcoholismo Totalmente desenfrenado Y estando en la En la casa De un amigo Que estaba Celebrando su cumpleaños Me agarró un dolor En la pierna derecha Y fue Profundísimo Un amigo mío Que en paz descansa Luis Manuel Mora Sánchez Lo llamé por teléfono Porque el chofer Ya se había ido Y le dije Que me llevara A una farmacia Que necesitaba Un analgésico Y por las razones Que sean Este amigo Me llevó Al hospital Bautista Estando en el hospital Bautista Se me acercó Una Una enfermera Yo era El doble De la hermosura Que actualmente Tengo Y me dice Don Moisés Absalón Me dice Usted ya se vio La planta De los pies Obviamente No podía Vérmela Entonces Me puso Un espejo Y me vi La planta De los pies Totalmente Necrofica La pierna Estaba roja Ancha Y totalmente Inflamada Y entonces Llegó un médico Y después Llegó otro Y después Llegó otro Me estaban Tactando Para ver Si había pulso En alguna parte Y se hicieron Siete médicos Y todos los médicos Me quedaron Viendo Con una cara De lástima O espantosa Que uno Fácilmente La percibía Aunque yo no podía Hablar Absolutamente Nada Porque Mi lengua Estaba prácticamente Soldada Al paladar Y como ahí Lo que Separaba Una camilla Del corredor Era una sábana Nada más Cuando llegó Mi padre Al hospital El médico De cabecera Que me estaba Chequeando Le dice Necesito que firme Unos documentos Porque en 20 minutos Tenemos que operar Amputarle la pierna Cuando sucede eso Yo que Ya andaba En los caminos De fraternidad De hombres De negocios Del evangelio Completo Por problemas Anteriores Que había tenido Tenía Cristo Decía que yo Tenía Cristo Que creía en Cristo Que creía en Dios Pero realmente Lo decía La boca al labio Fue hasta en ese momento Que me dice Luis Mora Moisés Me dice Vos crees en Dios Quieres que oremos Yo solamente Le asentía Porque realmente No podía hablar Y entonces Empecé A orar Con una profundidad Impresionante Y le abrí en ese momento Mi corazón A Jesús Cuando llegaron a hacerme Los exámenes Para ver si me llevaban Al quirófano Porque esa era la intención Descubrieron que yo tenía Un azúcar De 700 Que los niveles De triglicéridos Y de colesterol Estaban arriba De los 1300 Entonces si me hacían La operación Yo me quedaba En el quirófano Y me metieron A cuidados intensivos Durante 8 días Dentro de cuidados intensivos En lo poco que yo podía Estar consciente Porque la mayoría del tiempo Pasé totalmente dormido Yo le preguntaba Como chavalito A los doctores ¿Verdad que no me van A cortar la pierna? Le decía Porque yo miraba Una película Y decía yo ¿Y ahora cómo me voy a mover? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a montar Mi camioneta? ¿Qué va a pasar Con mi trabajo radial? ¿Qué voy a hacer? Entonces eran mil preguntas Sobre esa Esa misma situación Y los doctores me decían Pero con Obviamente Con un rostro de lástima No, no te preocupes Tranquilo Tranquilo Hoy En la fraternidad Me encuentro A cualquier cantidad De fraternos Y me dicen Moisés ¿Te acordás que yo llegué A orar por vos? Y yo francamente No me acuerdo Yo pasé La mayor parte Del tiempo Inconscientemente A los 10 días El director Del hospital Bautista Llegó a mi habitación Y a darme de alta Y me dijo Vengo a decirte Lo siguiente Primero Que nos permitas Al hospital Hacerte una Valoración periódica No te preocupes Gratuitamente Queremos ver Este asunto tuyo Desde un punto De vista científico Porque quiero decirte Lo siguiente Me dice Vos Vas de alta hoy Te vas caminando Con tus dos piernas Me dice Pero quiero decirte Una cosa Nosotros Hicimos Científicamente Lo que pudimos Pero Quiero decirte Que no entendemos Como Salís caminando Vos Con las dos piernas Eso Es lo que Lo que pasó Y a partir de ese momento La vida me cambió Porque sin que nadie Me lo dijera En ese momento Nunca me tocaron el tema Yo le entregué En ese mismo momento A partir de ese 2005 Julio del 2005 35 años De tabaquismo 35 años De licor Al señor Y quiero decirte Que ese tabaquismo Era una barbaridad En los últimos dos años Que yo tengo De referencia Yo fumaba Tres paquetes De cigarro Y cuando fumaba Eran cinco paquetes De cigarro De tal manera Que A partir De ese momento El cambio De vida Que hubo en mí Fue tal Que abracé De tal manera A Jesús Que Hoy por hoy Me es todo Es mi gran referente Es el que me toma La mano permanente Para andar Donde ando Y desde ese Julio del 2005 No he parado De tener Un solo milagro Todos los días Todos los días Dios me hace un milagro De la manera Más increíble Y eso Y eso Simplemente me cambió La vida Verónica O sea Se puede decir Que esa experiencia De tu enfermedad Es lo más Triste Que te ha pasado En la vida Lo más duro Que vos has vivido No Digamos que Esa enfermedad Fue el punto Culminante De De una situación Que tuve Anteriormente Una situación Dolorosa En la que Tuve una Primera relación Con alguien Estuve casada Con esa persona Las cosas No salieron Hay muchos detalles En el En el interín Pero fueron Fueron cosas Que Casi me llevan A tomar Decisiones Locas Y absurdas Que son propias De De personas Que no tienen Un norte Un Dios En su corazón Y esto Que te cuento De la enfermedad Fue simplemente La corona De De una tragedia Que venía Arrastrando Del pasado Y que Y que solo Dios Me permitió Superar Me permitió Lavar Mi corazón De odios De resentimientos Me dio la libertad El privilegio De experimentar Lo que es El perdón Porque Logré Perdonar Finalmente A pesar De De todo Lo que me sucedió Y Y entender Que los errores No son más Que la consecuencia De lo que uno hace Dios Te da dos caminos Te da el de brillo Te dice Aquí está el bien Aquí está el mal No te empuja A ninguno De los dos Él te orienta A través de su palabra A A tomar La decisión Correcta Yo no tomé Las decisiones Correctas Ni en tiempo Ni en el momento Simplemente No quise abrir Los ojos Y me pasó Lo que me pasó Porque así Así lo quise yo Y entonces Tuve que pagar Las consecuencias De ese error Pero sin embargo A Dios Gracias Estoy aquí Para contar el cuento Realmente Un testimonio Muy 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 tremendo O sea Vos estuviste Se podría decir Viviendo una vida De alcoholismo De alcoholismo De tabaquismo De drogadicción Yo fui un drogadicto Durante 35 años también Empecé de muy chaval Son cosas que uno Sobre todo En aquellos tiempos Cuando era muy común Hablar de paz Y amor Y esas cosas Y de los hippies Y de los malos caminos En los que anda uno Claro Y de juego también Porque también Era un asido Visitante De los casinos Todos esos tormentos Todas esas cruces Esas cargas Ya no están Se fueron Y no necesitaron Y no necesitaron De mayor voluntad Más que Pedirle fuerza Al Señor Para poderlo Realizar Y después de haber Depositado Esa fe En Dios He venido He venido Experimentando Solamente Cosas lindas Cosas hermosas Milagros Impresionantes El mismo hecho De haber No solo Cambiado mi vida Sino que Haber tenido La posibilidad De que un ser Maravilloso Que tengo en mi vida Tomara esos Pedazos dispersos Que tenía Desparramados Por todas partes Lo juntara Y con ese amor Que me ha dado Levantarme otra vez Y ese Y ese Un amorcito lindo Precioso Tiene nombre Que tiene nombre Y que se llama Sarai La bella Sarai Tu bella esposa Así es ¿Cómo hiciste Para conquistarla? Yo me pregunto O sea Es tan linda Tan bella Realmente Un dulce andando Llego Moisés ¿Cómo hiciste Para conquistar A la Sarai Y le diste Algo La dormiste Es que cosa Pues Yo no llegué A donde Es broma Ah es Es que te declaró Ella llegó A mi casa A mi casa Vino 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 al país Mi padrino De bodas Perdón Mi padrino De autismo Que a su vez Es casado Con una hermana De mi papá Y entonces Me trajo Unos Unos Obsequios Y me dijo Que quería Entregarme Esos obsequios Perfectamente Le digo Venga aquí Almorzamos A mi casa Y de paso Platicamos Y todo eso Pero resulta Que mi padrino Se le ocurrió Venir Con su hija Que a su vez Es mi suegra Y entonces Se le ocurrió Venir Con su nieta Que a su vez Es mi amorcito Y entonces A partir de ahí En familia En familia Después de un almuerzo Que tuvimos Llegó Cupido Sacó el arma Devastadora Que tenía Me disparó Al pecho Y entonces Caló Permanentemente En mi existencia Y hoy la tengo A mi lado Ok Pero para convencerla A ella Que tuviste Que hacer Para convencerla A ella Abrirle mi corazón Si Que viera Que este hombre Que tenía Enfrente Era un hombre sano Era un hombre de Dios Era un hombre que no bebía No tomaba Y se lo expresé así Sin saber Que precisamente Esos eran los referentes Que ella quería Y entonces Desde ese momento La fleché totalmente Ah La flechaste Miralo Ella se te declaró Como vos decís Pues yo Yo más bien creo Que le distes algo Yo así te molesto Algo le distes A la Saraíba Le di amor A través de las pantallas De los micrófonos Para que diera el sí Para que diera el sí Y después con el sí Ya la pobre No tuvo de otra No 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 Absolutamente Absolutamente Disciplinada Sí Totalmente Bueno yo el que veo Disciplinado es a vos No Tengo un amigo Que me llevó O sea Hace mucho tiempo Tan disciplinado Que pertenece al movimiento Amos Amos Así es Asociación de maridos comprimidos Asociación de maridos comprimidos Sí Es que ahí me llevó un amigo Ah Así es el asunto Sí Un amigo que Pero vos sos el presidente No Y él es el presidente honorario Ah Vos lo conoces muy bien Sí Sí Vos lo conoces muy bien Y actúa muy bien Como presidente honorario Cuando te ve Bueno La asociación no existe Es una broma Eso de Amos ¿Verdad? De la asociación de maridos oprimidos No Sí Claro que existe Antes se llamaba domesticado Desde que llegó este amigo Que te estoy diciendo Se llama ahora oprimidos Pero vos sos el presidente Actual Yo soy el presidente ejecutivo Él es el presidente honorario Ah Ya Ya ¿No lo conoces? No ¿Ah? No sé ¿De quién me habla? Se llama Miguel Ah Ve Qué casualidad Como mi esposo Sí Exactamente Exactamente Miguelito Ya Pero yo pensaba que Lo que me ha contado Es que vos lo has querido Llevar a esa asociación No, no Él me llevó Él me llevó Y no solo Me da unos consejos tremendos Ah Sí Que me han funcionado De maravilla Sí Me parece Disciplina hermano Este es el arte De la disciplina Sí Decir sí ¿Ah? A todo Decir sí Lo que usted diga Me parece Veo que vos sos un hombre Que te gusta compartir Hoy en día Espacios interactivos Con esto de las redes sociales Y con esa pasión Que tenés también por escribir Pues Que veo que te gusta La prensa escrita Pero Te has destacado mucho Con el hecho Como de contribuir A los valores A cosas que Inspiran O Que están relacionadas Con el tema De De Dios Del reino Y todo eso O sea ¿Te gusta realmente escribir? ¿Por qué lo haces? O sea ¿Qué te lleva ¿Qué te llevó a hacer eso? De hoy en día A partir de mis propias experiencias Eh Yo creo que Cuando uno recibe bendiciones Como yo las he recibido En cantidad de navegables Quedarme con ellas Quedarme con ellas No No me No me resulta Agradecido Para lo mucho que tengo Y cuando te hablo De lo mucho que tengo No son riquezas No soy rico Soy un nicaragüense Común y corriente Que Tiene Lo justo Para poder tener Un hogar Digno Eh Teniendo como centro De mi mesa A Dios Y como Administradora De mis sueños A Sarai Pero yo creo que Lo que uno Puede realizar En otra persona A partir De sus experiencias De sus cambios de vida Lo realiza uno Como ser humano Yo antes Como muchos Muchas otras personas En un momento de mi vida Fui una lacra Y cuando yo hago Un repaso Por mi mente De todo lo que era A todo lo que soy Hoy en el presente Me doy cuenta que Tratar De presentar valores De presentar Eh Oportunidades A las gentes Para que también tengan Ese beneficio De tenerse A su lado La mano De Dios Es importante Y no es que uno Quiera ser Predicador O un santo varón Ni nada Ni nada por el estilo En fraternidad Nosotros nos llamamos Hombres Comunes Y corrientes Con pecados Pero también Con virtudes Con defectos Pero también Con ganas Y voluntad De cambiar Y eso es lo que Y eso es lo que expreso yo En lo que puedo Escribir O en lo que puedo Compartir A través de las De las redes sociales Que son un instrumento Poderosísimo Para llegar A la gente Y si Y si Y si me da la oportunidad Pues de hacerlo En ese particular De calar Con esos mensajes Pues que bien No creo hacerle Daño A nadie Tengo muchos años De estar Disciplinadamente Haciendo esto No por buscar El reconocimiento Ni nada por el estilo Porque esto más bien Me toma tiempo Si no para Que vaya Otras personas Puedan sentir La felicidad Que yo siento La paz Que yo siento Que es importantísimo Verónica Es más importante Tener paz En tu corazón Que tener Billetes En tu cartera Es más importante Tener amigos Que tener riquezas Bueno Nos vamos a ir A una breve pausa Y vamos a continuar Con Conociendo un poco De la vida De este periodista Destacado Don Moisés Axalón Pastora 3, 2, 1, 0 Pon en marcha El potencial físico Y mental De tus hijos Con extracto de malta Que estimule el apetito Y aporta energía A tus hijos Extracto de malta Buscando en farmacias Supermercados Y pulperías De todo el país Busca el original El de la tapa roja El verano llegó Y nosotras Solo queremos Tomar el sol Estás lista Para brillar Con Chic Nueva colección Verano 2014 Continuamos en estudios Continuamos en estudios Continuamos en estudios Y nosotras Continuamos en estudios Con Verónica Chávez Aquí con nuestro invitado De este día Moisés El periodista Moisés Axalón Pastora Heredero de radio Periódico El Momento Esto en sus inicios Pues obviamente lo hacía Otro señor padre Que por cierto Hizo historia La verdad En nuestro país Sigue ha sido historia Sí Y lo sigue teniendo Sí Él tiene el noticiero El radio periódico El Momento Fundado en 1977 Antes Fue el noticiero La verdad Un noticiero Que hizo historia Se transmitía siempre Desde Radio Mundial Pero a partir de 1977 Fundó el radio periódico El Momento Y cuando yo vine Del exilio En 1989 Entonces Mi padre Me autorizó Pues me dio el nombre Y a partir de ese momento Estuve seis meses En Radio Mundial Pero me trasladé después A Radio Corporación Donde lo tuve por once años Después en Radio La Poderosa En Radio El Pensamiento Ahí estoy Con mi padrecito lindo Joaquín Absalón Con el que frecuentemente Nos damos esas comilonas En mi casa Ahí estamos Estamos en un almuerzo Ese día No hace mucho tiempo Fue para Navidad Estaba en el nacimiento Llegó a ver el nacimiento Ya una vez hecho De tal manera que En el 89 Pues agarré el noticiero Seguí haciendo historia Pero llegó un momento En que Me interesó Diversificar El periodismo Introducirme A otro aspecto El periodismo digital Y el periodismo Televisivo Que estoy haciendo Aquí ahora Con Con Miguel Gran Y querido amigo Miguel Mora Se dice que cuando Cayó el gobierno Del doctor Alemán Y asumió el poder Don Enrique Bolaños Todo cambió En la radio Incluso donde vos estabas Donde vos laborabas O tenías ahí El 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 noticiero El noticiero En radiocorporación O sea Si en la radiocorporación Esto O sea Fue verdad Eso pasó Si claro Y lo sacaron Y Enrique Bolaños Por eso yo le digo Siempre cuando Tengo que referirme A este personaje No puedo ubicarlo Menos que en el En el escenario De la ingratitud Si efectivamente Enrique Bolaños Se tomó La libertad Personalmente De llamar A Fabio Gadea Para que Aquel grupo De periodistas Que habíamos Hecho causa Común En beneficio Del liberalismo Cuando Asume el poder Violeta Chamorro Y transitamos En el gobierno De Arnoldo Alemán En una lucha Constante Desde el punto De vista Ideológico Y radiofónico Contra el frente Sandinista Que estaba En la llanura En ese momento De repente Nos dimos cuenta Que ya la línea Editorial De la emisora Ya no era La línea Arnoldista Que antes tenía Ahora se había Ubicado En la acera Del bolañismo Y Como nosotros Teníamos Un sentido Crítico Contra un Enrique Bolaños Que se había Peleado Con todo El pueblo De Nicaragua Contra Que frente No se Peleó Entonces Enrique Bolaños Tomó El teléfono Y llamó A Fabio Gadea Y nos Decapitaron A todos Pero no Solamente Eso En mi caso Personal Enrique Bolaños Fue más allá Me declaró La muerte Civil Conminó A las pocas Emisoras Que me podían Vender Espacio En la Radiodifusión Los amenazó Y les dijo Que si a mí Me vendían Espacio Toda publicidad Del Estado Se les iba a cortar Con razón Yo te iba a preguntar Si lo tuviera La radio Y tu pasión Era la radio Ok Te sacan De Radio Corporación Pero ¿Por qué no Irte a otra radio O continuar Haciendo Como lo hicieron? Porque él prohibió Los comino Pues a no hacerlo A cambio De que De que ellos Pudieran tener acceso A la publicidad Obviamente Era un asunto De Sobrevivencia Para estos medios De comunicación Y de esa manera Me pasé tres años Totalmente En el limbo Hasta que Apareció Radio La Poderosa Y entonces Radio La Poderosa La cerró también Enrique Bolaño Fue una persecución Imposible Pues De De poder Evitar Después Cuando Enrique Bolaño Se va Hay una nueva Radio Poderosa Pero ya Vinieron Aquí Otro tipo De elementos Que me Que me hicieron Decidir Irme de la radio O sea Con esta historia Que vos me contaba O sea Realmente Entonces En esos tiempos Es que sí Que no había Libertad de expresión Porque A veces Algunos Gobiernos Se llenan la boca Diciendo Que tal vez En la actualidad No hay libertad De expresión Y con lo que me contás Pues que yo sepa Ahorita No han cerrado Ninguna radio Así es Definitivamente Y si en esos Entonces Cerraban así Así es Definitivamente Si tendríamos que Calar En el En el historial Y en piedra De lo que ha sido La La radio Difusión nacional En 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 periodos De amenaza No podríamos Evitar Mencionar Definitivamente A Enrique Bolaños Que fue un Persecutor Yo pues En este gobierno Yo lo he dicho Aquí en Cuarto Poder No he visto Periodistas Ni censurados Aquí Cada quien dice Lo que quiere Jaime Arellano Dice lo que quiere Yo digo Absolutamente Todo lo que quiere No he visto Una emisora cerrada No he visto Un canal de televisión Cerrado Creo que Definitivamente El periodismo Para salir adelante En este nuevo En esta nueva coyuntura Tiene que preocuparse Por hacer Propuestas Que convenzan Que sean diferentes A las del pasado Hoy nos encontramos Que la radio Difusión Está en un proceso De exterminio Total Pero no por consecuencia De De algún tipo De represión Sino porque Su Su contenido Es eminentemente Refritero A mis colegas Con mucho cariño Pero la verdad Es que En cabina Radial Generalmente La falta De los reportajes Propios De los espacios No existen Y lo que llegan Es a leer Los periódicos Locales O lo que dicen Las redes sociales Y entonces No hay En ese particular Una originalidad Están sobreviviendo Por sobrevivir Pero yo creo Que en esto No solamente Tiene que ver El gobierno En esto también Tiene que ver La empresa privada Y si en ese sentido No hay propuestas Va a ser muy difícil Que la radiofusión Puedan salir a flote Es difícil Estando en la radio Vos te caracterizabas Por tener Unos editoriales Duros Sarcásticos Fuertes O mucha gente Pues los catalogaba Hasta de burlesco En el programa Así pensamos En el momento O sea Se podría decir Vos eras cuchillo Hablando en el buen Nica El Moisés Axalón De ese entonces O sea Que era duro En sus críticas Donde está O que fue lo que Te llevó A cambiar Porque yo Como bien decías Te escucho ahora Y no te O sea Es como que fueron Dos Dos Moisés Diferentes Que te llevó A ese cambio O a ese pensamiento Bueno si Son Son dos Moisés Diferentes Yo tengo En mi casa Cuarenta y dos Libros Empastados Con un promedio De De ochenta Editoriales Más o menos De esos Así pensamos Que así se llamaba El 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 espacio Específico De los editoriales Y cuando yo Abro Esos libros Y leo Al azar Abro al azar Cualquier tipo De página Yo me asusto De la barbaridad Que Decía antes Muchas personas Me dicen Efectivamente Lo que vos Me estás Ahorita Manifestando Que pasó Con ese Moisés Absalón Te compraron Te vendiste No existe En la mente De las personas Un análisis Que sea Diferente A eso Que me Expresan Y piensan Que uno Se va Por el camino Más Cercano Más chico Y el camino Más chico Es Ofrecerte El camino Más común Y más fácil Es Venderte Pero no No concibe La mente La mente Humana Que hay Una Una fuerza Inmensamente Superior Que te cambia Y ese Dios Yo puedo Decir lo mismo Que decía Antes Verónica Pero con Sabiduría Puedo decirlo Con amor Puedo decirlo Sin abrir Las heridas Que yo Con mucha Satisfacción Sangraba Yo En el micrófono Era una persona Que No tenía Una lengua Tenía Una pistola Y con esa Pistola Con esa Bala Que yo Percutaba En cada Uno de Mis editoriales No sé A cuánta Gente Pude Haber Matado De De la Molestia Que generaba Lo que Yo decía Para Unos Era Un Paladín Para Otros Era un Enemigo Pero Ni los Unos Ni los Otros Te Resolvieron Finalmente Tus problemas Te utilizaban Te manipulaban Eras un Peldaño Para que En sus Intereses Ellos Pudiesen Escalar Hacia donde Querían ir Pero Finalmente Independientemente De la Valentía Entre comillas Que uno Podía tener Al final Eras un Bagazo Y te Y te Estupían En el Suelo Entonces Todo lo que Vos tenías Y Mostrabas Y Te Perfilaban En el Micrófono Y aquellas Cosas Ácidas Cuantas Familias Heridas No se Sentían Con lo Que Yo decía A muchas De ellas Yo les He tenido Que pedir Perdón Y si Aquellas Que no He logrado Todavía Pedirles Perdón Yo les Pido Perdón Desde estos Micrófonos Por la Parmaridad De que Decían Yo Hoy Efectivamente Soy Diferente Yo puedo Ver que Efectivamente Hay muchas Cosas Que no Me gustan Que se Están Haciendo En este Gobierno Pero También Tengo La capacidad De ver Otras Que si Se están Haciendo Muy bien Que No Todo Está Mal Que Yo Luché En este País Porque Hubiese Democracia Para que No hubieran Presos Políticos Para que Hubiera Libertad De expresión Para que Los nicaragüenses Pudiéramos Vivir en paz No en guerra Y eso Lo estoy Experimentando Hoy Y todos Los errores Que se puedan Estar Cometiendo No son No son No son Irreparables Son cosas Que pueden Ser Tratadas Entre los Nicaragüenses Con capacidad De ver Las cosas Objetivamente Porque no es Cierto que Todo sea Negro O de que Todo sea Blanco Hay matices Hay grises De por medio Son otros Tipos de colores Lo que pasa Es que no hemos Tenido la capacidad De los nicaragüenses Por orgullos Por vanidades De ver Lo que está Bien A veces Se quiere Satanizar Cualquier Tipo De cosas Y hacer Del debate Público Ponerlo Poner cualquier Tipo de tema Solamente Con el objetivo De convertirte En pared No en camino Y esas cosas Nos están Desbaratando Y ahora Que se abre La posibilidad De un diálogo En el país Que va a iniciar Con la Con la iglesia Ojalá Se pueda hacer También Con otros sectores Para que Nos demos La mano Pero que Las manos Estén abiertas Cuando nos La vayamos A dar Porque muchas Veces La damos La extendemos Y al otro lado Lo que te encontrarás Es un puño Cerrado Y un puño Cerrado Solamente para Golpear Para ofender Entonces Mi visión De hoy Este Moisés Absalón Que tenés Enfrente Gracias a Dios Es diferente A lo que era Antes Pero es porque Hubo Un cambio En mi vida Que hoy Me permite Decir lo mismo De antes Con la misma Convicción Pero decirlo Con amor Decirlo Con cariño Decirlo Con Con sinceridad No con la fuerza No con el golpe No con No con la herida Que yo ocasionaba Anteriormente Tienes una hija Bastante Ya mayorcita De tu primera relación ¿Verdad? O sea Ya sos papá Abuelo Incluso Creo Pues Pues sí Espero que esté bien Ciertamente Y le mando Muchos saludos ¿Y a ella Ya te hizo abuelo? No No, todavía no Me pareció que Ella te había hecho abuelo ¿Pensás tener más hijos Moisés? ¿O solo quedarse Con esa bebé? Estoy planificando Un quíntuple ¿Sí? Me parece Me parece Así que Le vas a ayudar A la Saraí Por supuesto Ah no Por supuesto A mi amorcito lindo Por encima de todo Ella es la que me controla Ella es la que me La charia Ya en el fondo Se está riendo La bandida ¿Ves que acepta ser El presidente de Amos? Sí, yo soy Te revuelvo a recordar Yo soy presidente Ejecutivo de Amos Miguel Mora Es el presidente Honorario De Amos Ajá ¿Asociación? ¿Cómo es? Asociación de Maridos Oprimidos Me parece Está bien Si así soy feliz ¿Cómo es la relación? O sea ¿Cómo hace? Ustedes tienen Diferente edad O sea Y bastante Si de vos se trata ¿Cómo el equilibrio El matrimonio Para la edad Entre ustedes? Mira Saraí es una persona Es muy sabia Ella Ella es El cerebro intelectual Del lugar Que hemos formado Es una persona Especial Porque El amor por Dios Por Jesús Que yo siento Lo he venido A profundizar Muchísimo más Con Saraí Una cristiana De verdad En el sentido De que Hay muchos Que agarramos La Biblia La leemos Y generalmente Nos quedamos Largos Porque si existe Algún libro Difícil De comprender Y de interpretar Es la palabra De Dios Y cuando Con Saraí Abrimos la Biblia Al azar Y empezamos A leerla A veces Me quedo En el aire Patinando Y ella Con una gran Incapacidad De discernimiento De interpretar La palabra Me abre Totalmente Los ojos Y eso Es en todo Ella es En ese particular Una gran Conducidora Del hogar Y Y la edad Esa diferencia Que existe Eso No es tan relevante Por un simple Hecho La felicidad Está por encima De cualquier situación Y no hay nada En el camino Que pueda bloquearla Cuando uno se dispone A través del amor A conquistarla Me parece Bonito Veo y me consta Que sos Todo un gran chef Me consta Me consta Me consta He podido Tener el placer De Degustar Tus delicias La comida A la pastori A la pastori Todo es a la pastori A la pastori Bueno ¿Recibiste Al concurso O que? Mi abuela Era Una Tenía una cuchara Magistral Esa cuchara Magistral La heredó Un tío mío Que se llamó Por yo en el pidio Pastora Ya en paz Descanse Con él Ayudándole En sus cosas Hasta logramos Hacer un buffet Allá por 1974 Para 1500 Personas Una Una fiesta De navidad De la ESO Cuando que quedaba Anteriormente Allá por la refinería Y fue mi Primera gran experiencia Después de eso Yo hacía Mis cosas Porque El arte culinario Por eso se le llama Arte Es como la pintura Es cuestión De imaginación Vos le vas agregando Por aquí Le vas agregando Por allá Conciliás En En tu cerebro El sabor Que querés Aplicar a cada cosa Pero además de eso Yo administré Aquí en Nicaragua Tres restaurantes ¿Sí? Administré El caballo Bayo Uno que quedaba Atrás de los cinemas En 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 la Nicaragua Antes del terremoto Unos ranchos Que quedaban acá Por carretera norte Que se llamaban Los nopales Famosos Por sus tacos Y administré otro Que se llamaba El caballo negro En Bluefields ¿Sí? Y en el exilio En un momento De crisis Cuando Cuando arde Se disuelve Por sus problemas Y sus conflictos Entonces no tuve Más remedio Que ir a trabajar Y a través de un amigo Español Llegué a administrar Un restaurante De cinco estrellas Que se llamaba El restaurante Regio De comida española Entonces Todo ese proceso O sea que la próxima Sentada Es paella Es paella Es paella pastori No ya Obviamente Ya la he hecho Vamos a hacerlo Definitivamente Y Y he tenido ahí Postergado Un sueño De poner Un restaurante Que va En dos extremos O se llama Las Boquitas O se llama El señorial O a la pastori O a la pastori El único problema Es que Mi amorcito lindo No me ha dado La licencia Para poder hacerlo Porque Implicaría En el cognomento De hacer El restaurante El poner Los traguitos Que Que son cosas De otro sentido Y todavía No me da permiso Saray Ok Como un hombre De radio Llega a formar Parte Como magistrado Propietario De cuarto poder En el programa De debate Número uno De la televisión Nacional Como es en 100% noticias Canal 15 Este programa Cuarto poder O sea Como llega Moisés Axalón A cuarto poder Pues En una ocasión Recibí la llamada De Miguel Mora Para Para venir Como invitado Al programa Y después De esa Esa llamada Se sucedieron Tres invitaciones Más Para venir Al programa Dije cuatro cosas No se que cosas Dije Me imagino Que le haber Sonado Interesante Todo lo que le dije A Miguel Y en un momento En que estoy Fuera del periodismo Por eso yo te hablo De los milagros Tan repetitivos Que pasan En mi vida Y esto Esto lo comparto Yo en mis testimonios De fraternidad Miguel Me llamó Para Que fuera Parte Del programa Y Y entonces Ya hablamos Ya conversamos Cosas que vos Ya sabés Que conversamos Porque vos sos La que manejas Aquí la cosa En el canal Y entonces Aquí estoy No en cuarto poder Bueno Él dice Que en todo Por eso te digo Que él Es un presidente Honorario De la organización Y entonces Aquí estoy En el programa Dándole Gracias a Dios Porque definitivamente Es una experiencia Interesantísima Creo que ya llevo Dos años Algo así De estar haciendo Cuarto poder Me gusta Creo que Es un referente Nacional El programa Porque ahí hay De todos Los Los conomentos Ideológicos Miguel Es Simpatizante Definitivamente De este gobierno Está Jaime Jaime Arellano Conservador A favor De lo que están En contra En contra De lo que están A favor Está 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 Luis Galeano Muchacho joven Que representa La nueva sabia Y este viejito Pues en el programa ¿Liberal? No No Yo 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 soy liberal Sí Definitivamente Que yo soy liberal Y soy sandinista Porque Si sos sandinista Sos liberal Y si sos liberal Sos sandinista Sandino Sandino lo era Nada que ver con Arnoldista ¿Vos fuiste? ¿Hugú un tiempo? ¿Ya no? ¿O eso ya pasó? Yo pertenezco Al partido liberal Constitucionalista El partido Para un segmento De los liberales El liberal Constitucionalista Es de los liberales No pertenece Ni a una familia Ni a una persona No tengo Absolutamente Nada Contra Contra el doctor Arnoldo Alemán Creo que En un momento De su presidencia Él quiso hacer Cosas buenas Para el país Desgraciadamente Gentes Perniciosas En el entorno No solo de Arnoldo El entorno De todos los Mandatarios Tienden a Corromperlo Cuando La persona Que tiene el sartén Por el mango No es capaz De Identificar Cuáles son Las conveniencias Y en ese Particular Creo que El doctor Alemán Se equivocó Creo que Para Para bien Del liberalismo Él ya tomó Su decisión Y Los hechos Han confirmado Que él está Apartándose Poco a poco Pero no tengo Absolutamente Nada Contra el doctor Arnoldo Alemán Si Creo Que el liberalismo Debe asumir Los retos Que le corresponden Yo no estoy Activamente En las estructuras Del partido Estoy Estoy Despartidarizado Pero sigo Siendo Liberal Constitucionalista Y creo Que aquella Tesis Efectiva Que Arnoldo Manejaba De que solo El liberalismo Vencía Al liberalismo Yo creo Que también Es válido Para decir Que solo El liberalismo Salva Al liberalismo Y que esos Archipiélagos Dispersos Que hay Entre el partido Liberal Independiente Y el partido Liberal Constitucionalista Deben de Desaparecer Los apellidos Son inservibles Los líderes Que están Al frente De estas Organizaciones Caudillescos Cada quien Criticándose El uno Al otro Sacándose La lengua Retorciéndose Los ojos No son Cosas buenas Que estén Produciéndole Beneficios Al liberalismo Vos Actualmente Trabajas Como director De relaciones Públicas O cero De la bancada Liberal Y de la Asamblea Nacional No Pero fui Que fuiste Perdón Así es Fui Cuando existía La poderosa Bancada Del partido Liberal Constitucionalista Y en algún Momento Fue director De prensa De la Asamblea Nacional Y en el Gobierno De Arnoldo Alemán Por tres Meses Porque cerró La institución Fue subdirector De la dirección De comunicación Social De la presidencia Con rango De viceministro Si ya No 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 Sos Liberal O Seguís Siendo Liberal Algunas Personas Creen Cuando te Escuchan Tal vez En el Programa Cuarto Poder Por uno Que otro Comentario Eso Como Decía Este Ya Es Sandinista O Simpatiza Con el Gobierno Sandinista Es que Ve El Este Gobierno Está Haciendo Cosas Buenas Yo vine A cuarto Poder No Representando A ningún A ningún A nada Que parezca Ideológicamente Cercano A un partido Político Yo vine Con mi Liberalismo De corazón Pero yo vine Aquí a hablar Como un Periodista Y cuando Vos te Propones En el Periodismo Administrar Los balances Necesarios Para Recuperar La Credibilidad Vos no Podés Decir Solo Que Lo que Está Haciendo El Gobierno Todo Lo que Hace El Gobierno Es Malo También Hay Muchísimas Cosas Buenas Cuando Yo Estaba Disparando Desde un Micrófono Ráfagas Encendidas De Odio Contra Cualquier Cosa Que Se Opusiera A la Línea Trazada Por el Liberalismo Desde una Posición De Gobierno Yo No Estaba Siendo Objetivo Como Periodista Ni Era Periodista Yo Me Había Convertido En Un Vocero Del Partido Y Desde ese Punto De Vista Yo Estaba Dejando A un Lado Totalmente La Objetividad Que Nos Debemos Hoy Estás Como Periodista Haciendo Tus Comentarios Yo puedo Hablar En Cuarto Poder O en Cualquier Programa Y decir Todo lo que Lo que siento Y lo que veo Y si Por eso Yo tengo Que reconocer Las cosas buenas Que está Haciendo El gobierno Como también Critico Las cosas malas Que está Haciendo Entonces Yo siento Que en Ese Particular Me Estoy Identificando Con la Objetividad Necesaria Con la Que tenemos Que hablar Los Periodistas Pero Yo no Voy a Convencer A nadie Aquí Diciendo Que La Oposición En Nicaragua Es Campeona Yo no Voy a Convencer A nadie Aquí Diciendo Que nuestra Oposición Tiene Fuerza Que tiene Habilidad Que tiene Capacidad De sacar A la Gente A las Calles En el Momento Que lo Quiera Yo no Puedo Decir Que tiene Un Liderazgo Que pueda Ser capaz De administrar O ser Utilizada Como Correa Transmisión De todas Esas Frustraciones Que sienten Los Liberales Y Fíjate Que no Es una No es una frustración Ya por Volver Al Poder Es una Frustración Porque simplemente Los Liberales No somos Capaces De unirnos Ni siquiera Eso Elemental Entonces Si mucha Gente Cree Que porque Soy capaz De reconocer Cosas buenas Que se hacen Que eso Es Estar Vendido Pues no Los desaliento Y les digo Que no Que eso Es la Objetividad Que debo De tener Para que La gente Que me está Viendo O me Está Escuchando Me Crea Porque De lo Contrario Me Convierte En un Mentiroso Algunos Problemas En tu Vida Están Relacionados Con tu Peso Te ha Traído Muchos Problemas En realidad O sea Que Haces Hoy En Día Para Tratar De Controlar O De Bajar El Peso Bueno Obviamente Cualquier Tipo De Sobrepeso En Cualquier Tipo De Ser Humano Te Acarrea Una Diabético Como Todos Los Que Tenemos Sobrepeso Problemas De Circulación Hipertensión Todo Lo Característico Y Lo Que Genera Alrededor De Todo Esto El Principal Factor La Comida Es Riquísima El Principal Problema Es Que Me Gusta Cocinar El Tercer Problema Es Que Mi Señora Le Fascina Lo Que Como Lo Que Cocino Pero Por Encima De Todo En La Medida De Lo Posible Trato De Ponerme Un Cíper En La Boca Cuando Pueda Cirugía Está Muy De Moda En Las Personas De Sobrepeso Alguna Vez Has Pensado Someterte A Alguna Cirugía O Lo Harías No Porque Las Experiencias Que He Podido Percibir De Otras Personas Que Se Lo Han Hecho Bueno Yo era El Doble De Lo Que Soy Ahora Yo Era Inmensamente Sobrepasado Si Vos Ha Pasado Muchísimo Y que Esta Hermosura Que Ustedes Ven Aquí Tengan La Plena Seguridad Que Fue El Doble Antes Pero Las Experiencias Que Yo he Visto En Otras Personas Se Hacen La Cirugía Efectivamente Llegan A Bajar Hasta 90 Libras De Un Solo Me Catacho Pero Cuando Cuando Creo Que Ese Tipo De No Te Digo De Esta Agua No Voy A Beber A Veces Uno Dice Cosas Y De Repete Estás Viendo Que Lo Que Escupiste Te Está Cayendo Entonces Pero 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 En Esencia Ahorita Pues No Lo Veo Por Ningún Lado Año Con Año Vos Realizas Uno De Los Nacimientos Más Grandes De Nuestro País En Nicaragua Desde Una Escultura Del Niño Jesús Traída Creo Que Desde España Según He Escuchado Tu Historia De No Se Cuántos Cienes De 160 Años Hasta Toda Una Representación Militar Del Imperio Romano Que Era Lo Que Conformaba Toda La Seguridad De César En La Antigüedad Ese Nacimiento Una Verdadera Obra De Arto Yo He Tenido Placer También De De Ir A Observarlo Apreciarlo O sea Esa Tradición A que Se Debe De Donde Viene Bueno Yo Chiquito Le Ayudaba A mis Tíos Quien Originalmente En la Familia Pastora Empieza Esta Cultura De Los Nacimientos Es Héctor Darío Pastora Hermano De Mi Padre Entonces Después Orión El Pidio Pastora Que Ya Murió Pastor Ulises Pastora Estos Tres Tíos Los Hacían Y yo Chiquito Cuando terminaba El uno Iba el otro Y el otro Yo les iba a ayudar Me fascinaba Aquello De las Imágenes De las Luces Cerruchar Poner La Electricidad Montar Los Escenarios Todas Esas Cosas Yo Decía Cuando Yo Sea Grande Lo Voy a Hacer Yo Voy a Hacer Y Cuántas Piezas Lleva Ahora Este Nacimiento Ya anda Por las Novecientas Piezas Empecé Hace Hace En el Dos En el Mil Mil Novecientos Mil Ninovecientos Noventa y dos Empecé Ya voy cerca De los Veinticinco Años De hacer Esta Labor Empecé Con trece Piezas Una Persona Que Es muy Importante En mi Vida Sufrió Un ataque Masivo De Neurocístico Convulsionaba Entonces yo le dije Al niño Dios Que si me Curaba Esa persona Es que No te imaginas Los pactos Que yo he hecho Con Jesús Si me la curaba Entonces yo iba A hacer Ese nacimiento Y ahora Pues tengo Veinticinco Años Empecé Con Con Esas Pocas Piezas Y ahora Y ahora Son novecientas Ahora Vos no solo Has creado Ese nacimiento Para Contemplación Familiar O por medio De No sé De De un pacto Sino que también Decidiste Abrir las puertas Para De tu casa A todos Los nicaragüenses O sea cualquier persona Que desea admirar El nacimiento Puede llegar a tu casa ¿No? Así es De qué me sirve Cada año Imagínate esa obra De arte De más de novecientas Piezas Con más de cien Fuentes de luz Con una Espectacularidad Musical Que se te paran Los pelos Como dicen Tenerlo para mi Solo en la casa Entonces ha sido Una tradición De De todos los años De abrir Las casas Las puertas De mi casa Porque esa es Una forma De evangelizar Esa es una forma Interesante Que los niños Sobre todo Porque los niños Se quedan estupefactos Cuando ven Esta obra de arte Preguntan Son curiosos Cuando ven Este tipo de cosas Los niños Con su insistencia Animan a sus padres Para que también ellos Hagan su propio nacimiento Y así Muchísimas personas Que han llegado A mi casa Vea don Moisés Yo me impidí en su nacimiento Y ahora yo hago El mío en mi casa Claro No es lo inmenso Que es el suyo Eso no es lo importante Lo importante es Que tengas el nacimiento Porque el nacimiento Ok Ves la obra de arte Tienes el niño Dios La representación De Herodes De Herodes Antipas El área militar Todo eso Toda esa belleza Que hay Pero el nacimiento Realmente Somos Es lo que te nace En tu corazoncito Toda navidad La navidad Que representa El nacimiento Del hijo de Dios La navidad Que te permite Hacer El balance De lo bueno De lo malo Que hiciste De lo que hiciste Y dejaste de hacer O de lo que quieres hacer El examen De cómo te comportaste Con tu familia Si tuviste La oportunidad De comunicarte Como realmente Debiste haberlo hecho Tus proyectos Que quedaron pasmados Y que no los pudiste realizar ¿Por qué no lo hiciste? Si el día que pasa El segundo que pasa Es una oportunidad Que se te va Y no vuelve Entonces ese tipo De valores Mentales Retrospectivas Que te haces Las propicia La navidad Y cuando la gente llega Y ve todo eso Y se da cuenta De lo espiritual Del halo espiritual Que se siente Frente al nacimiento La gente reflexiona Sobre esas cosas Esa faceta en tu vida Que muy pocos conocen Y de la que estábamos hablando Como es el hecho De que vos sos Un buen imitador Esa faceta Vos No te dedicas a ellos Pero yo te aseguro Que si lo hicieras Pues te volverías Muy, muy, muy famoso Ese arte De saber imitar ¿De dónde viene? No sé Yo he tenido La oportunidad De escucharte O sea Y imitar Muy bien Allá con aquellos discursos De la revolución Del 79 Donde aparecían Donde aparecían Aquellos personajes Tomaborge No sé De repente Viendo la televisión Un día Me puse a hacer Tomaborge Me salió Tomaborge Y empecé Con Tomaborge Y después Vos sabes que Vos sabes que Cuando vos haces Don Humberto No sé si en realidad Es Humberto Sos vos Pues así me han dicho Fíjate Sí A ver Haceme Bueno Permitidme decirte Que En el contexto De Las cosas que Se van dando En el sentido De la práctica Política En un espíritu Latinoamericano ¿Sabes qué? Va caminando Sobre una explosión Radioactiva Ideológica Y política En el contenido De los aspectos Más Increíbles Versado Desde la hipotenusa Adyacente Al cuadrado Sobre criterios Que realmente Se hacen Parar Parar los pelos Yo no sé Si me explico Con todo el respeto Para el general Humberto Ortega Y él sabe Que lo invitas Y goza ¿Vos sabes? Pues si Si no sabe Pues me está bien En este momento Tu tío Edén Ya también te ha escuchado Bueno Edén Es Una particularidad Interesante Dentro del Conomento De lo que ha sido La revolución Estuvimos En el Frente Sur Luchando Contra los camaradas Pues ahora Somos parte De los camaradas Y ahora Estamos en el Río San Juan Empezando La guerra Contra Solís Porque esta Chinchilla Nos quería En el último Capítulo Del enfrentamiento Imagínate Me quería Echar Y dejó El fuego Encendido La Chinchilla Dejo el fuego Encendido Definitivamente Vas con Solís Ahora Ojalá Que tengamos La oportunidad De entendernos Que se forme La comisión Binacional Para que Para que Dialoguemos Finalmente Ni Costa Rica Va a desaparecer Ni Nicaragua Va a desaparecer Somos Países Que estamos Casados Aparte De esos Grandes Personajes Que otro Bueno Hay 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 varios Hay varios Personajes Indiscutiblemente Vamos A invocar El Espíritu Santo Para que En esa Particularidad Pues No pues Hayan Personas Que están Pecaminosas Pues saliéndose Del camino Así que El hombre Padre El Espíritu Santo Igualito Si te dedicaron Le quitas El puesto A Luis Enrique Pues eso fue Lo que me permitió Eso fue lo que me permitió Llegar a la radio Curiosamente Fui director En el Frente Sur De Radio Sandino De La Voz de Sandino Pero cuando Me llevaron En pasta Ya para 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 trabajar En esto Lo hice Desde la plataforma De las imitaciones De voces Ahí grabando Pancho Madrigal Hacíamos novelas Una novela Que se llamaba Cuéntame tu historia Y en el Y en el guion Iban Por supuesto Los personajes De la revolución Porque Estaban inspirados En violaciones A los derechos humanos Y por supuesto Que allí es donde Trabajaba Y donde empecé Una historia Tan bonita Que me ha encantado Conocer Más de tu vida Moisés Realmente bien interesante Sobre todo Esa etapa Del nuevo Moisés Salón Pastora De ahora Y ya para Finalizar Y pues agradecerte Verdad Tu apertura En esta entrevista Haber aceptado Y abrir tu corazón Eso o sea Que significa Pues hoy en día Obviamente Jesús En tu vida Que significa Jesús En mi vida Significa La transformación Significa Haber vuelto A nacer Significa Convencer Y no imponer Significa Ser feliz Y Y poder compartir Con Mis congéneres Con otros Seres Y decirme A mi mismo Que siento Una felicidad Tremenda Porque Ya no siento Que tengo enemigos Ahora tengo amigos Amigos de verdad Amigos en Cristo Diferente Aquellos amigos Que Que cuando era Alcohólico Compartía Con ellos En las mesas Y yo me llenaba De vanidad Cuando me decían Hombre Moisés Es un gran Anfitrión Como nos Atendé Esos amigos Desaparecieron Cuando Gracias a Dios Dejé De beber Y hoy me dicen Ya y te volviste Subaco Bendito Pero viera Lo que satisfacción Más enorme El poder Ahora Hacer ese nacimiento Creyendo Y teniendo A Dios En mi corazón Porque antes Lo hacía Solamente Para que la gente Llegara a decirme Que lindo Eso Moisés Pero por vanidad Que llegaran Los medios De comunicación Y vieran En esa obra No Lo que estaba tratando De dibujar En ese momento Para evangelizar Sino para que Yo saliera En las entrevistas Era la vanidad Este Moisés Absalón Tiene sus Imperfecciones Tiene sus errores Soy cascarrabias A veces A veces Soy malcriado Mandón A veces Quiero ser Mandón Pero no me Dejan Se me salen A veces Las palabras Sobre todo Jaime Arellano Que me influencia En el programa Pero Pero tengo a Dios En mi corazón Y todos los días Oro Y en la madrugada Lo primero que hago Es Es sentarme Y orar Y sentirme Feliz Porque estoy vivo Porque Debí haber estado Muerto Por tantas cosas En la guerra Me pasaron Cosas inverosímiles De repente Un día Sentí que Sentí que La bala venía Que la bala venía Y sentí el plomo En la cabeza Me saqué Del pelo El plomo Caliente Que me había caído Y estoy vivo Y una vez En Radio Corporación Me pasó Un incidente Triste Y penoso Salí vivo Gracias Por un milagro De Dios Un tipo Me apuntó Directamente Y percutó El tiro O disparó Pero no percutó El tiro Y me estaba apuntando Directamente De la cabeza Hay muchas cosas Y eso es lo que Representa Dios para mi El poder estar aquí Y decirle a todos A quienes me ven Aquí con este Con este precioso Testimonio que estoy Dando aquí Con Verónica Gracias Verónica Que Que uno puede cambiar Que Todo cambia Que nadie Nada es permanente Nada es estático Todo Evoluciona Y lo que más evoluciona Cuando Cuando le abrimos Realmente la puerta De nuestro corazón A Dios Es uno mismo Y Y gracias Y el que está pasando Hoy una necesidad Como vos Que sos producto De tantos milagros Que le podés decir Que se agarren A A Dios Que se den una oportunidad Que prueben Dios Es 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 alguien Para hacer pactos Es fiel Si el está Para prometerte algo Es porque te lo va a cumplir Porque el no es hombre No es hombre Para mentir Dios Es algo Es algo Indescriptible Y si Pueden darse Esa oportunidad De cambiar A través de Dios Désenla Y les repito Si este Moisés Absalón En el pasado Les ofendió Hizo Cosas Que los lastimó Dijo algo Que les abrió heridas Perdónenme Hoy Trato De decir Lo mismo De ser crítico De ser objetivo Pero con otro tipo De palabras Muchas gracias Por habernos acompañado En esta entrevista Moisés Ha sido un placer Conocer de tu vida Gracias a ustedes Amigos televidentes Continúen con la programación De Canal 15 El original De encuentro Salve Trato Adiós F Aprerson De ¡Die